Solamente mujeres conmigo ¡Una bulla! Esta vez con la Internacional Santana ¡Pica Marcos! Con las manos arriba, vamos a tratar bien fuerte, venga, palmas arriba Y la mano, venga Yo quiero que canten conmigo, por favor Hoy digo Si se marchó, sin un adiós Con las manos arriba, que se vayan Si se marchó, sin un adiós Yuxi Amoresas y cariñosas y toditicos traicioneros Amoresas y cariñosas y toditicos traicioneros Otra vez Si se marchó, sin un adiós A donde quiera, pero que se vaya Vamos Si se marchó, sin un adiós Yuxi Llamo aquí, llamo allá Si se marchó, sin un adiós Si se marchó, sin un adiós Solamente los que se marchó, sin un adiós Solamente los que pueden, levantan las manos arriba Eso ya vale conciencia Si se marchó, sin un adiós Arriba allá Solamente los que se marchó, sin un adiós Arriba esas manos Vamos ahora Una vueltita sería una vueltita ¡Vamos una vueltita! ¡Vamos una vueltita! ¡Vivo yo! ¡Vamos una vueltita! ¡Vamos una vueltita! ¡Vamos una vueltita! Karaj, para escúri quinque Karaj, cara, curi quinque Karaj, cara, curi quinque Ata la otra Kuriki Anza la otra Kuriki Karaj, para escúri quinque Karaj, cara, curi quinque ¡Vainando! ¡Dobando! ¡Ve, ve! Caracaracurriquique, caracaracurriquique Caracaracurriquique, caracaracurriquique Y levantamos la mano, lo más alegre es saber, manos arriba, levantamos la mano ¿Dónde estamos los más alegres? A ver ¿Dónde están las mujeres independientes? A ver Las que no necesitan sacar permiso para venir a verle al maestro Gustavo, levanten la mano ¿Dónde estamos los varones? A ver varones Manos arriba varones, varón que no levanta la mano es porque lo tiene chiquito el corazón, el corazón Manos arriba los de corazón grandote Y ese coro que dice, lo tiene chiquito, lo tiene chiquito, lo tiene chiquito Chiquito el corazón Ema, éxito con Gustavo Velázquez, Internacional Sentara ¡Venga! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Eh! ¡Eh! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Este es el recuerdo de un amor casi infantil Yo tenía catorce, ella doce Imagínate Y ahora solo queda tu retrato Que me ha consuelado al colomero Y el recuerdo vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Ese es un amor, un amor colegial Que levanten las manos arriba los que han tenido y recuerdan a su primer amor ¿Dónde están los que recuerdan a su primer amor? Dice ese, ese que me haga acordar, dice ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Yo quiero saludar con mucho cariño A todas las patuchas que han venido a bailar con nosotros ¿Dónde están las patuchas? Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela cuando lo miro Y el recuerdo vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir ¿Dónde están los hinchas de nuestra querida madre del Carmen? ¡Que levante la mano arriba! ¡Mírame un poquito más! ¡Digo! La de amarillo Muy bien La de negro Muy bien La de pollera Lila También La de rojo Muy bien ¡Ay que rico! La de tomate Vamos a cantar Vamos a cantar Vos sabés Te pido que me mires Toma dulce Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires Toma dulce Sin tu amor Sin tu amor Vivir no podría ¡Epa! ¡Epa maestro! ¡Pero baile vea! ¡Para baile! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Quiero ver! ¡Ay que rico! ¡Rico! La de pollera Muy bien Te pido que me mires Suavecito, suavecito Vamos a ver Y al mirarme Te pido que me mires Te pido que me mires Y al mirarme Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Vida mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría ¡Epa! ¡Eh! 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 La de blanco Muy bien Y las palmas Para el maestro Gustavo Velázquez Sí señor Solamente aplauden jóvenes Cuento tres Una Dos Tres ¿Dónde están las mujeres bulliciosas? Por favor Quiero saber ¡Ricos!